¡Aplausos! 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 Resucitó, resucitó, vive para ti. Resucitó, resucitó, vive para ti. Vamos celebrar, vamos celebrar. Vamos celebrar, resucitó, vive para ti. Celebrar, 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 celebrar. Resucitó, resucitó, ele vive para ti. Resucitó, resucitó, ele vive para ti. Vamos celebrar, vamos celebrar, Jesus. Vamos celebrar, vamos celebrar. Resucitó, Deus. Vamos celebrar. Vamos celebrar, Jesus. Vamos celebrar, vamos celebrar. Resucitó, meu Senhor. Não é bom a gente se encontrar aqui nesse lugar. Vamos celebrar, Jesus. 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 Sorrir é bom demais Sorrir é bom demais Y el niño de Dios, pula Y para mí, ser un niño de Dios Y para mí, ser un niño de Dios Y para mí, ser un niño de Dios, corre Y para mí, ser un niño de Dios 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 Abrir os brazos ¡Auai! 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 ¡Te amo! ¡Tancha por la defensa! ¡Y da un ojo para atrás! ¡Sorri! ¡Sorri! ¡É bom demais! ¡Sorri! ¡É bom demais! ¡Sorri! ¡É bom demais! ¡ЕFilho de Deus Brita! ¡EFilho de Deus Brita! Porém para, porém para. Você tivou been out a ver não? Tomou ou tomou... Tomou ou tomou... Vamos a dar más una vez, que es filho de Dios grita, que nos gritamos que es muy fuerte, Jesús. Vamos a dar? Que es filho de Dios grita, que es filho de Dios grita, que es filho de Dios grita. Que es filho de Dios grita, que es filho de Dios grita, que es filho de Dios grita. Se acontecer o barulho da gente conhecer, é um anjo chegando para nos temer. Suas orações e é glória a Deus. Então, abre o coração e comece a louvar. Sinto o nosso céu, se derrota ao altar. Y hoy ya viene como abençoado a las manos Hay anjos Hay anjos voando en ese lugar Dormiendo como esquina en el altar Subiendo y despediendo en todas las dimensiones No sé No sé Si la leyenda subió, si el cielo desceu Solo que está cheio de anjos de igreos Porque el propio Dios está Hay anjos voando Hay anjos voando en ese lugar Dormiendo como esquina en el altar Subiendo y despediendo en todas las dimensiones No sé Si la leyenda subió, si el cielo desceu Solo que está cheio de anjos de igreos Porque el propio Dios está En los años paseo Cuando los años paseo en la igreja establece Y hoy ya viene como esquina en la igreja Y hoy ya viene como esquina en la igreja Y hoy ya viene como esquina en la igreja Y hoy ya viene como esquina en la igreja Y hoy ya viene como esquina en la igreja Y hoy ya viene como esquina en la igreja Y hoy ya viene como esquina en la igreja Y hoy ya viene como esquina en la igreja Y hoy ya viene como esquina en la igreja Y hoy ya viene como esquina en la igreja ¡Gracias!